... Bienvenidos otro día más a Derecho a Juicio. Les invitamos a participar en nuestro debate a través del correo electrónico que ponemos a su disposición. También les recuerdo que a partir de ahora podrán disfrutar de la programación de Tribunal Televisión no solo a través del canal 141 de la plataforma Imagenio, sino que también podrán sintonizarnos a través del canal 39 de la Televisión Digital Terrestre. Sin más, comenzamos. La violencia doméstica es una lacra que parece que la sociedad moderna está obligada a padecer. Cada año el número de mujeres víctimas por parte de sus parejas o exparejas. No solamente no es un número que quede estable, sino que aumenta. En el año 2004 se promulgó la Ley Integral contra la Violencia de Género y todo parece indicar que a día de hoy no ha resultado como se esperaba. Hablamos de cifras, hablamos de estadísticas, pero no podemos olvidar que estamos hablando de personas, de seres humanos, de mujeres, hombres y niños que día a día sufren maltrato. Está con nosotros la presidenta de la asociación Ademuvik, doña Carmen Ronei. Carmen, bienvenida a Derecho a Juicio. Buenos días. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, desde Ademuvik, ¿cómo ayudan a las mujeres víctimas que acuden a ustedes? Desde Ademuvik, en primer lugar, atendemos a las mujeres en su grado o situación de violencia que, no olvidemos, puede manifestarse de muy diferentes maneras. Usted comentaba al principio que hay una ley integral contra la violencia de género y que quizás no haya dado el resultado que se esperaba de ella. Sería importante dejar una idea clara, por lo menos la tenemos nosotras algunas mujeres, y es que la ley no es más que un punto en el largo recorrido de la violencia para intentar mejorar y atender a las mujeres víctimas de violencia. No quiere esto decir que la ley, porque haya tantas muertes y tantos asuntos de violencia que salen a la luz, haya fracasado. No, no ha fracasado. Lo que ocurre es que la violencia no es más que un instrumento, entre otros muchos, la ley integral, quiero decir. Entonces, la ley integral está cumpliendo con su papel, con su objetivo, requiere más fondos, es decir, que determinados aspectos de la ley integral todavía no están dando resultado porque no se han empleado ni los fondos ni quizás los medios necesarios para llevarla a cabo. Me estoy refiriendo, en este caso, muy claramente, en el papel que cumplen los juzgados. Los juzgados. Entonces, sobre una violencia X, digamos, de 100 mujeres, y estoy repitiendo de memoria datos del Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, solamente se denuncia, se denuncia el 20% de la violencia ejercida sobre las mujeres. Es decir, ya se nos queda un 80% de mujeres fuera víctimas de violencia que no han denunciado. De ese 20% de mujeres que denuncia, solo un 25% termina en una sentencia condenatoria para el agresor denunciado. Entonces, veamos cuánta violencia se nos queda fuera y qué mecanismos son necesarios para animar a las mujeres a que denuncien. Carmen, aprovechando uno de los datos que daba usted antes, hablando de los juzgados, desde el colectivo de jueces, uno de los problemas a los que se enfrentan es que sí que es cierto que ha aumentado el número de denuncias por maltrato, pero esas denuncias, muchas de ellas, se acaban retirando, con lo cual dicen que no pueden tampoco emprender ese proceso legal. ¿Por qué estas mujeres, una vez dan ese gran paso, retroceden? Bueno, la mujer víctima de violencia es víctima de violencia. Es decir, la violencia, en este caso machista, la violencia de género, no se ejerce por casualidad. Es un instrumento, una herramienta para controlar, es una herramienta de poder para someter y controlar a la mujer. Evidentemente, no toda la violencia es muerte, acaba en muerte, pero hay mucha más violencia además de las muertes. Quizás, en los últimos tiempos, lo que estamos tratando es de que no quede silenciada la violencia, y por un lado. Y por otro lado, que frente a la violencia de género se imponga, se lleve a la idea de tolerancia cero en todas sus manifestaciones. Desde que empieza esa violencia a crearse por un concepto, por una opinión a los niños en las escuelas, en la sociedad, es decir, en todas sus manifestaciones, hasta esa brutal muerte de mujer, hay todo un recorrido de violencia que está en el ambiente. Y ahí es donde tenemos todas y todos que trabajar para erradicarla. Porque es verdad que muchos hombres, por suerte, nos dicen, yo no tengo que ver nada con esa violencia, yo no ejerzo esa violencia. Y entonces hay que decir, pues sumémosnos, hombres y mujeres, a erradicarla en todas sus manifestaciones. Rápidamente, Carmen, me gustaría que me contestara qué papel juegan los niños que están padeciendo, que se crían, con este entorno de maltrato y de violencia. ¿Y a qué papel juegan en el futuro? ¿Es probable que se conviertan a su vez en maltratadores? Es posible, pero la probabilidad no tiene por qué ser matemática. Quiero decir que si un niño ha visto en su casa un padre, un hermano, un ambiente de violencia, es decir, de falta de respeto, de violencia física, de humillación, de intolerancia hacia la mujer, puede repetir esos esquemas, puede repetir esas conductas, pero no necesariamente, no necesariamente ha de ser así. Sí vemos que muchos maltratadores, cuando luego son tratados algunos, que desean, bueno, pues que se intervenga con ellos desde el punto de vista psicológico, sí han reproducido, sí han visto esas conductas en su familia. Pero también hay muchos niños y niñas que han visto esa conducta y no tienen por qué reproducirla. Por concluir un poquito esta breve entrevista, Carmen, ¿cuáles son los puntos que desde su asociación considera que hay que pulir de la actual ley integral? Pues vamos a ver, la ley es un recorrido, es un camino, como todas las leyes, cumple una función, exclusivamente a nivel legal, recoge una opinión. Yo diría que es fundamental más inversión, más inversión en la prevención que recoge la ley a nivel de las escuelas, a nivel de las escuelas, más inversión en el tratamiento que se da a las mujeres que acuden a los centros para que los médicos también detecten, detecten desde el ámbito de la salud, detecten esa violencia que puede estar en el ambiente y sobre todo en los juzgados. Los juzgados de violencia contra la mujer nacen saturados, nacen saturados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que tirar a la toalla? No. Quiere decir que es muy necesaria esta ley y que hay que dotarla de más medios. Y los funcionarios y funcionarias, desde los jueces hasta el último funcionario, ha de tratar de una manera muy especial a esa mujer que ha tenido el valor de llegar al juzgado y denunciar. Y hay que atenderla desde el principio hasta el final. Eso sin duda alguna. Carmen, René, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Derecho al Juicio. Gracias a ustedes.